Hay cosas que en tu vida nunca se van a borrar, hermano. Son heridas muy profundas, la cicatriz es muy grande. Pero si vos decís perdonar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vas a poder acordarte de eso, pero ya no duele. Hay gente que usa muchos de esos dolores para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. ¿Por qué? Ya no duele. Lo que Satanás usó en tu vida, ese rencor, ese dolor, esa ofensa, ese abuso muchas veces para destruir tu vida, Dios puede volcar si perdonas para bendecir a otros. Y aunque te acuerdes y digas, yo nunca me voy a olvidar, no hace falta. Lo que no tienes que causar es que siga doliendo. Dios puede sanar tu corazón, pero vas a tener que decidir perdonar. Y vas a tener que perdonar y vas a tener que pedir perdón.